¿Vivimos una dictadura? Voy a usar una palabra del doctor Leonel Fernández. Vivimos una democracia restringida. Esa no es mía. ¿Es un eufemismo o una realidad? La realidad es que el poder en la República Dominicana controla todo. Controla la vida de la gente, controla los medios de comunicación, dibuja nuestros gustos, plantea todo. La mayoría de la gente no lo entiende. Para mí es muy difícil explicarle a un ciudadano que la prevalencia de determinada música o determinados conceptos están decididos dentro de una política. Pero el país que tiene la peor educación del mundo, que se llama República Dominicana, no puede tener a jóvenes que quieran oír a Tchaikovsky y a Bach. El país que tiene la mayor tasa de embarazo adolescente de la región, no puede creer que con esa tasa de niñas, pariendo niños y niñas, va a tener mujeres empoderadas y conscientes. Entonces eso es una política. Porque igual otros países han enfrentado ese tipo de situaciones y con bastante éxito. Aquí no se ha querido enfrentar un tema tan simple como el embarazo adolescente o los accidentes de tránsito. República Dominicana es el país con la tasa de muerte por accidentes de tránsito más alta del mundo. Corea lo bajó 35% en un año. ¡En un año! Aquí no se puede. ¿Por qué? Porque la decisión es el desorden. Y la decisión es mantener a una parte de la población con un nivel de criticidad hacia la sociedad absolutamente inexistente. Vamos a hacer una dinámica. Yo te digo una palabra y tú me dices que tú piensas. Reelección. No. Cone... Poder. Sindicato. Ausentes. Prensa. Trabajo. Bocina. Corrupción. Fungrode. Preso. Odebrecht. Ahorcado. Ahorcado. Odebrecht tiene... Dos presidentes prófugos y dos presidentes presos en Perú. Un presidente preso en Panamá. Un presidente preso... Un presidente y una vicepresidenta preso en Guatemala. En el único sitio que Odebrecht no tiene un preso es donde Odebrecht tenía su oficina de soborno, que es en la República Dominicana. Y uno tiene a veces que hasta quedar, gracias a Dios, yo que soy cristiana, nosotros en la República Dominicana tenemos el presidente más honesto de todos los presidentes donde estuvo Odebrecht. Y eso es un privilegio que uno tiene, o hemos tenido los presidentes más honestos, los presidentes del Senado más honestos, los presidentes de la Cámara más honestos de todos los países de América Latina. Eso es para llevarlo a los libros Guinness. Argentina, México, Colombia, Perú, son chivitos alto de juego al lado de nuestro político que nadie ha podido imputarlo, sobre todo nuestro flamante procurador. Impunidad. PLD. Desigualdad. PLD. En República Dominicana, República Dominicana es el país con menor movilidad social de América Latina. Y el más desigual de América Latina que es la región más desigual. Y el más desigual de América Latina. Cuando el presidente dice que en este país somos todo clase media, él le olvida que la movilidad social de República Dominicana es 2%. El 2% de la población. Esa es nuestra movilidad social. Y eso significa que el que nace en un lugar, a menos que se saque la loto, sea pelotero o político, corrupto, se va a morir en el mismo lugar. Pero lo que es más grave de eso es que lo que era el símbolo de la movilidad social hace 40 años, cuando yo entré a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya no lo es. Porque cuando yo entré a la OAS, tener un grado académico implicaba una movilidad social. Ahora no. Ahora tú tienes el título y lo tienes debajo del brazo. Porque la movilidad social es para los hijos, los nietos y los sobrinos de la gente que tiene el poder. Mujer. Mujer es dolor. En definitiva, las mujeres estamos jodidas con J. Una de las cosas que ha promovido el Partido de la Liberación Dominicana es una oleada conservadora, terriblemente conservadora en la sociedad dominicana. Esa oleada conservadora que se extiende a todos los espectros de la vida, que ha exacerbado los ultranacionalismos, a quien más afecte a la mujer porque te posiciona en un espacio. Cuando tú ves los gabinetes, por ejemplo, de México, que son paritarios, como de Colombia, y tú ves que en República Dominicana hay dos ministras, una porque no saben qué hacer con ella y otra porque es un acuerdo político, tú te das cuenta de que estamos muy lejos de ir más allá del discurso formal. Y que por el contrario, el papel de la mujer que avanzó en los primeros años o a partir de la mitad de la década del 90, involucionó. Y ha sido en estos 20 años de gobierno del PLD. Iglesia. Yo soy católica. Libertad. Libertad, la vida. Esa debe ser. Dice Pepe Mujica que la vida es para ser libres y ser felices. ¿Lealtad? Un valor fundamental, primario. ¿Lealtad a qué? A los amigos. A lo que uno cree. Yo quizá me he equivocado mucho, porque bueno, la vida es eso, equivocarse. Pero yo he sido leal a lo que creo y no he cambiado de creencia. Hay una diferencia fundamental en esta entrevista, pienso. Yo tengo una, o me gustaría creer que yo tengo una sensibilidad especial para la gente que siento y veo valiente. Y eso ha llevado a que en poquito tiempo al aire, por esta silla, han cruzado mucha gente valiente. Miriam Germán, podemos tener diferencias con cualquiera de ellas, pero valiente. Uno no tiene que estar de acuerdo con las personas con entrevista. No, pero digo para reconocerle valentía, ¿no? Miriam Germán, Juan Ubiérez, Guido Gómez Mazara, gente que tiene una lucha determinada y que en esa lucha ha demostrado valentía. Y todos confirman sentir miedo, sobreponerse a él, pero sentir miedo. Y siento que sinceramente el miedo no es un tema contigo. Es que yo no tengo miedo. A lo único que yo... O sea, no es que te sobrepones a él. No, 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 es que yo no. Yo a lo único que le tengo miedo es a tener miedo. Porque la persona que tiene miedo es la que se frena, es la que no da el paso. Yo puedo sentirme angustiada en determinadas circunstancias. Y me pasa, siento angustia. Pero miedo no. ¿Qué te angustia? A veces me angustian los hijos o me angustia pensar que no sé cómo va a ser mañana o qué es lo que yo voy a poder hacer o cómo voy a enfrentar los días por venir. Eso me angustia. Pero no es miedo. Miedo a enfrentar lo que venga, no, eso yo no tengo. Y yo no soy más valiente que los demás. Yo tengo una manera de ver la vida, quizá diferente. Porque yo nunca me considero ni mejor ni peor que nadie. Sentirse parte del todo es una de las cosas que ayuda a no tener miedo. Yo siempre recuerdo que cuando yo me mudé donde vivo ahora, que ya es una zona muy poblada, pero yo fui la segunda en mudarme en una urbanización periférica. Y un día salí en la madrugada y se dañó el carro. Y cerré el carro, oscuro. No había nada en la Avenida República de Colombia. Nada, 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 nada. Y me recosté así. Entonces venía un camión enorme de una empresa de pollos. Y el camionero me vio y se paró. Me dijo, ¿qué le pasa? Digo yo, el carro no prende. Y me dijo, ¿lo cerró? Sí, sale. Pues venga, vamos a llevarla. Y entonces él me dijo, ¿y usted no tiene miedo a montarse conmigo? Digo yo, bueno, yo tenía que coger entre el miedo a quedarme ahí y el miedo a montarme con usted. Entonces, uno tiene que optar por lo que uno cree que es un mal menor. Pero en definitiva, sentirse parte de, te ayuda a vivir mejor. Y esas madrugadas, cuando yo pasaba que los policías estaban picoteando a los camioneros, yo siempre le decía algo a los policías y terminé haciéndome amiga de la mitad de los camioneros que hacían mi ruta. Eso me hacía sentir protegida. Sentirse parte. Sentirse parte. ¿Qué es sentirse parte para ti? Es asumir que tú eres parte de un colectivo que es grande y que eso te da determinados niveles de protección. Yo me siento parte. ¿Te sientes protegida por la gente? Yo creo que sí. ¿Te lo han demostrado? Sí. ¿Cómo? Con cosas muy simples. Yo iba donde Edi Febles y dejó mi carro lejos porque no había donde estacionarme. Y en 100 metros se paró 5 o 6 personas. Venga, yo la llevo. No vaya sola. No, pero mire, es ahí que yo voy. O sea, yo percibo que hay una parte de la sociedad dominicana que entiende que es mejor que yo exista y que eso son más. Muchas gracias.